¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré Tan de repente, y la has sentido toda mi vida con tu querer Tan de repente, y la has sentido toda mi vida con tu querer Tan de repente, y la has sentido toda mi vida con tu querer Tan de repente, y la has sentido toda mi vida con tu querer Tan de repente, y la has sentido toda mi vida con tu querer